Alberto Silva entrevista a los protagonistas de nuestro tiempo, puntos de vista, radiografías de nuestra gente. Hoy compartimos el punto de vista de Andrés Tomás Conteris, periodista, documentalista. Conteris es fundador de Democracy Now! en español, un noticiero independiente producido diariamente desde Nueva York. Conteris nació en Estados Unidos y su familia materna es de Uruguay. Ha participado en distintas campañas pro derechos humanos en distintas partes de nuestra América Latina. Es el coproductor del documental Secreto a Voces del año 2005 que examina la relación de Estados Unidos con América Latina visto por las Escuelas de las Américas, esta institución de entrenamiento militar ubicada en Fort Benning, Georgia. Confieso que a mí me impresionó mucho aquella imagen tuya en Washington sometiéndote a la misma cruenta forma de alimentar tortura mediante a los presos en el campo de concentración de Guantánamo. Me pareció un gesto altruista pero muy fuerte. ¿Cómo llegaste a esa medida? Bueno, yo llegué a esa medida porque unos compañeros y compañeras empezaron a hacer una huelga de hambre solidario con los presos que estaban, que están dentro de Guantánamo. Y por la vinculación que yo tengo con ellos me di cuenta que esto era algo en serio y que juntos podíamos de veras afectar la política y tratar de cambiar esta política del Pentágono y de la Casa Blanca que es tortura reconocida, ¿verdad? Entonces, pues, mis colegas hicieron huelga de hambre y yo decidí, bueno, yo voy a hacer eso, pero también hay que mostrar al mundo gráficamente la manera en que esta política a diaria está torturando a estos presos que están en huelga de hambre en Guantánamo y a la fuerza les dan de comer. Entonces, yo, frente a la Casa Blanca, frente a embajadas, inclusive acá en Montevideo, en Buenos Aires, frente a un tribunal justo cuando los jueces estaban decidiendo sobre este tema de la alimentación forzosa, pues, en cada ocasión así yo estuve dispuesto a mostrar al mundo la manera en que ponen esa sonda por la nariz y a la fuerza les dan nutrición, ¿verdad? Y que es una gran violación de la dignidad y de los derechos humanos. ¿Por qué crees que Obama no pudo cumplir con su promesa electoral? Que parecía sincera. Pues, era bastante sincera porque era su promesa desde el primer día que estaba en la Casa Blanca y entonces él mismo se enfrentó con la realidad de que sí, él es el presidente, pero el imperio mismo es algo más grande, ¿no? Él, claro, es la cara de todo, pero no quiere decir que él tiene todo el poder. Entonces, el complejo militar-industrial, ¿verdad? En inglés, the military-industrial complex, ¿no? Ese complejo es el que domina la política de Estados Unidos y ellos necesitan tener enemigos, necesitan símbolos, necesitan guerras. Entonces, perder Guantánamo para ellos sería algo demasiado fuerte y sería un golpe en contra de la adicción al militarismo. Así que, por eso no se pudo usar. ¿Y cómo terminaste tú en toda esta historia, en todo este rollo, como dicen los españoles? ¿Cómo desde Uruguay terminaste solidaria con los presos de Guantánamo en Estados Unidos? Mira, justo yo me metí a las luchas por la justicia, por la paz, por derechos humanos, a raíz de una situación muy personal en términos de mi familia. Mi tío, el hermano de mi madre, ¿verdad? Fue preso político acá, pasó ocho años en el penal de libertad, Iber Contévis, ¿verdad? Y entonces yo era un estudiante en la secundaria y me di cuenta en ese momento, ¿verdad? Yo nací en Estados Unidos, ¿verdad? Y mi papá es de allá y mi madre acá, ella primero de Paysandú, después se vino acá al cerro de Montevideo y vivió muchos años allá. Entonces, yo he visitado muchas veces a Montevideo. Mis abuelos me enseñaron a caminar aquí mismo en Montevideo, ¿verdad? Bueno, entonces estaba yo en Estados Unidos. Me di cuenta que esta política, ¿verdad? Es algo que hay que resistir a todo dar. ¿Y por qué? Porque mi tío pasó esos años bajo la dictadura y yo entendía el vínculo de la política de Estados Unidos hacia Uruguay con el apoyo hacia los militares, los milicos en ese momento. Y, bueno, cuando él finalmente sale, en el 85, su único hijo, que es mi primo hermano, Marcos Conteris Iglesias Marcos, estuvo en Nicaragua. Con un fin buenísimo. Exacto, él fue a apoyar la cosecha del café, ¿verdad? Con Midintra. Midintra era Ministerio de Reforma Agraria de Nicaragua. Él no estaba combatiendo, él estaba ayudando en esas tareas solidarias que muchachas y muchachos de distintas partes del mundo iban a la cosecha del café en Nicaragua. Exacto. Después él se dio cuenta que esta guerra de la contrarrevolución de Ronald Reagan, ¿verdad? Contra Nicaragua, después del triunfo en 79, obviamente, ¿verdad? Esa guerra estaba, una guerra de terrorismo en contra del pueblo, ¿no? Entonces, él sí, como voluntario, él decidió estar en las Fuerzas Armadas de los sandinistas en Nicaragua. Y él cae en una emboscada. Era la emboscada en Cuapa Chontales. Era el 2 de agosto del 85. Y él, Marcos, es el único uruguayo que cayó después del triunfo de la revolución en el 79. O sea, en la guerra de la contrarrevolución. ¿Tú sabes, tú has podido reconstruir cómo fue esa emboscada? Algo sí, sí. Porque con mi prima, o sea, con el hermano, la hermana de mi primo, fuimos en el 20 aniversario, justo hace 10 años, este año. Y estuvimos en el lugar, ahí en Cuapa Chontales. Hay un monumento ahora, porque cayeron unos 30 compas en esa emboscada. Marcos andaba con un blí. El blí era la batallón de lucha irregular. Entonces, él participó en ese batallón y la contra había tomado el pueblo de Cuapa. Secuestraron a la gente y en eso sabían que un blí iba a venir. Entonces, prepararon una gran emboscada justo en las afueras del pueblo de Cuapa Chontales. Y ahí es donde él cayó. Qué dramática situación. Totalmente. Marcos tenía exactamente seis meses más que yo, ¿no? Entonces, mi conciencia política nace a raíz de la situación en Uruguay, pero continúa con lo que estaba pasando y sigue pasando en Centroamérica, ¿no? Y tu vínculo con la comunicación, tu vínculo con el periodismo, con los medios, ¿en qué momento comienza a emerger? Bueno, yo milité mucho solidario con Centroamérica por muchos años. Participé apoyando a una huelga de hambre en Washington contra la política de Ronald Reagan hacia Centroamérica, en particular hacia Nicaragua. Bueno, también participé en la lucha pro Vieques, Puerto Rico, una isla donde la Marina de Guerra bombardeó por 60 años. Parte de esa lucha se ganó porque la Marina tuvo que irse. Buenísimo. Y también en Honduras. Viví cinco años en Honduras y porque desde Honduras se lanzaba la guerra a toda la región históricamente, en particular hacia Nicaragua con la guerra de la contra. Entonces, yo me vinculé mucho solidariamente con el pueblo de Honduras. Y, bueno, a raíz de eso conocí a Democracy Now! Conocí a Amy Goodman, la fundadora. En el año 96, ¿verdad? Se funda Democracy Now! como un fuente alternativo de noticias. Es un programa de una hora en inglés y unos nueve años después que empezó, ¿verdad? O sea, en el año 2005. Yo, conociendo a Amy a través de estas luchas que he hecho, ¿verdad? Ella, por ejemplo, vio la película Hidden in Plain Sight, secreto a voces sobre las escuelas américas, ¿no? Que yo soy... Otro capítulo que podemos entrar. Exacto, bueno. Que sé que te preocupa y ocupa mucho. Total. Entonces, ella conoció bastante el trabajo solidario que yo estaba haciendo. Entonces, yo me acerqué y dije, ¿cómo es posible que estas noticias de Democracy Now! solo salen en inglés? Entonces, ella dijo, bueno, a ver qué puedes hacer. Y armamos un grupo. Y un grupo que está acá en Montevideo, justo, que traducen las noticias a diario y producen un audio. Y eso ahora sale a más de 500 emisoras de radio por todo el mundo, ¿verdad? Con los titulares de hoy, con un resumen semanal, con una columna semanal. Todo eso está llegando a miles de personas que ahora tienen acceso a un punto de vista independiente de la prensa de Estados Unidos. Más que todo, lo que sale a nivel mundial es CNN, es Fox. Son estas empresas que se lucran de la información. Pero Democracy Now! es algo independiente de eso. No hay comerciales, no hay apoyo de ningún gobierno, ni de ninguna empresa. Entonces, eso nos da la libertad de poder criticar fuertemente a las políticas, en particular del gobierno y de los militares de Estados Unidos. Y de las empresas también, ¿no? Entonces, yo al ofrecer esto a Amy Goodman, dije, vamos a armar un equipo. Y lo hicimos. Y desde el año 2005, tenemos Democracy Now! en español. Entonces, yo empecé a trabajar como periodista, a trabajar como alguien que ayuda a difundir estas noticias. Estuve cuatro meses dentro de la Embajada de Brasil, en Tegucigalpa, con el presidente Zelaya, justo cuando le dan el golpe de Estado, ¿verdad? Y él estuvo internamente exiliado y yo estuve cubriéndolo desde adentro de la Embajada para Democracy Now! y muchas otras fuentes. ¿Y cuánta gente trabaja en este colectivo de contracultura? Más o menos unas 35 personas, ¿sí? Y después hay gente que son contratados para hacer trabajos puntualmente. Y son 500 emisoras en español y son más de 800 en inglés. Y son emisoras de radio y de televisión y también sale simultáneamente por internet, ¿verdad? Y la gente puede ir en inglés, es democracynow.org, o pueden ir a la versión en español democraciaya.org. En la mañana de hoy, estamos compartiendo la charla mantenida por Alberto Silva, el punto de vista de Tomás Conteris, nacido en los Estados Unidos, de familia uruguaya. Fundador de Democracy Now! en español, este noticiero independiente producido diariamente desde Nueva York. ¿Cómo nace en ti la preocupación y luego la ocupación sostenida en el tiempo a propósito de la Escuela de las Américas? Pues la Escuela de las Américas es donde la política de Estados Unidos hacia América Latina, en particular con el Pentágono, ha jugado un papel significante en tener contacto muy cercano a los que más han reprimido el pueblo en toda América Latina. Estamos hablando de los que han sido entrenados para ser los represores, para ser dictadores, para ser torturadores. O sea, de ahí se entrenó a Roberto Dovizón. Roberto Dovizón, del Salvador, fundador del partido Arena, pero él cómplice en el asesinato de Monseñor Oscar Romero, ¿verdad? Entrenado en las Escuelas Américas. El dictador Hugo Banzer, ¿verdad? Otro. Y los que hicieron el golpe de Estado en contra del pueblo de Honduras en el 2009, ¿verdad? Muy entrenados en las Escuelas Américas. Estamos hablando del general Romeo Vázquez Velázquez, o el general Prince de la Fuerza Aérea de Honduras. Dos ejemplos de graduados de las Escuelas Américas y regresan a sus países donde cometen estos crímenes de guerra en contra de los pueblos. ¿Pero en qué momento histórico a ti este tema te empieza a preocupar tanto como para dedicar tantas horas, tantos días de tu vida? Pues me di cuenta que este es como un sede de donde la política de Estados Unidos hacia América Latina manifiesta tanta violencia, ¿no? Entonces me di cuenta que si uno va a trabajar por la justicia hacia América Latina desde Estados Unidos, hay que vincularse a esta lucha. Entonces yo fui arrestado, o sea, miles de personas han sido arrestadas al protestar ahí en Fort Benning, Georgia, ¿verdad? Donde está la sede del School of the Americans, ¿verdad? Las Escuelas Américas. Y entonces, después de unos años, conocí a unos productores de película, me vinculé al equipo, y ahí es cuando sacamos esta película Hidden in Plain Sight, o en español es Secreto a Voces, ¿no? Y ahí se ve el debate entre los pro y los contra de esta escuela de asesinos. ¿Y cuáles son las dificultades, los obstáculos para un periodista comprometido, con una visión distinta a la del sistema, poder funcionar dentro de Estados Unidos? Bueno, las dificultades son que lo que más existe en Estados Unidos son los medios dominantes, los medios controlados por las empresas, los medios que lucran con la información. Entonces, si uno quiere ser una alternativa a eso, tiene que ir contra corriente, ¿verdad? Tiene que mucho explicar a la gente que no lo entiende, ¿verdad? Pero también, muy interesante, aunque es muy pequeño, comparado con el resto del país, este movimiento está creciendo de buscar alternativas, de querer información independiente. Entonces, uno empieza a tener hermandad, tener colegas que están en estas luchas, tanto adentro de los medios como afuera, ¿verdad? Y Amy Goodman, nuestra directora, ahora es muy conocida en muchos, muchos círculos a nivel mundial ya. Por ejemplo, hay un premio alternativo, el premio Nobel, ¿verdad? En inglés es The Right Livelihood Award. O sea, este premio se da del gobierno de Suecia y ella es la única periodista a nivel mundial que ha recibido este premio, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo que demuestra el respeto a nivel mundial que el democracia tiene. Hemos estado en las últimas cinco cumbres que tienen que ver con el cambio climático. Y ahora vamos a estar presentes en París, donde los líderes del mundo van a estar presentes y donde tanto está en juego. Porque si no se toman decisiones concretas, decisiones de veras que se pueden ejecutar, que no solamente son simbólicos, promesas simbólicas, ¿verdad? Se supone que en París eso se tiene que hacer y nosotros, demócrina, vamos a estar ahí presentes. El otro día me llamaba la atención el fenómeno de la comunicación que insólito candidato republicano, con medidas que parecían casi cómicas cuando comenzó, no solo logró un gran porcentaje de popularidad dentro del partido republicano, sino que cuando es entrevistado aumenta muchísimo el rating en los canales. ¿Cómo se entiende esto? Estamos hablando de Donald Trump. Sí, claro. Es algo, la verdad, insólito. Es algo impensable. Tú, por ejemplo, como periodista, como hombre que vive en Estados Unidos, ¿te hubieras imaginado este fenómeno ahora en los medios? Imposible imaginarlo. Y es muy interesante, porque él está yendo en contra de los Jeb Bush, ¿verdad? En contra del gobernador Scott Walker, en contra de los republicanos que se suponían que iban a ser los que más tenían chance de ganar la nominación. Y él está ganando en todas las encuestas. Ahora, lo que demuestra es que la crisis en Estados Unidos está a tal grado de que alguien que usa las técnicas del nazismo está teniendo logros. O sea, Trump usa la rabia, el enojo, pero no solamente eso, la xenofobia, el racismo descarado. Él es un misógeno conocido. O sea, lo que dice en contra de las mujeres es absolutamente terrible y sigue atacando a esta periodista de Fox. Pero cuanto más ataca, más aumenta su popularidad. Eso es lo raro y demuestra que estamos en una situación que nadie esperaba. Nadie esperaba esto. Que todo lo común y lo usual ya hay que descartarlo porque son nuevas reglas. Y Trump lo está muestrando. O sea, Trump ha dicho las cosas tan locas. Ayer mismo, este tipo de telenoticias, creo. No sé qué. Pero en uno de los canales latinos, este hombre le desafía a Trump. Y Trump lo sacan de la sala de periodistas, ¿no? Pero después tuvo un debate como cinco minutos donde este hombre le dice a Trump, oye, estás pensando en deportar 11 millones de latinos. O sea, y Trump lo dice así nomás, usando palabras, pero nunca dice cómo lo va a hacer. Solo dice que él va a ser el gerente y va a contratar buena gente que ellos van a construir ese muro y van a deportar 11 millones de personas. Él es puro palabras. Cuando de veras se le trata de preguntar sobre cómo es que va a implementar estas políticas, nunca responde. ¿Y por qué? Porque es pura paja. O sea, no hay posibilidad de que va a deportar 11 millones de latinos indocumentados en Estados Unidos actual. No es posible. Y él sigue insistiendo en eso porque aumenta y fomenta la xenofobia. Esta xenofobia se manifiesta con lo que está diciendo sobre la migración, sobre lo que está diciendo contra mujeres. Pero a pesar de que dice estas cosas, las mujeres siguen siguiendo las del Partido Republicano. Es muy, muy raro. Y se nota que es un rechazo en contra de lo que existe en el gobierno actual en Washington. Ahora, esta rareza, ¿puede llevarlo a la presidencia? Porque cuando arrancó parecía que era imposible se pusiera al frente del Partido Republicano. Cuando logra esto y aumenta todos los días, ahora logra simpatía o al menos atención de gente que estaba desilusionada de la política. Y que ahora lo escucha y tal vez mañana lo vote. ¿Podrá ser el próximo presidente? No es imposible, ¿verdad? Pero lo interesante es qué está pasando con el Partido Demócrata. Se suponía también que Hillary Clinton iba a ser la candidata y que ella como que automáticamente la nominación es de ella. Pero no. Por ejemplo, se hizo una encuesta en New Hampshire. New Hampshire es el estado donde se va a votar inicialmente en las primarias. Y en esa encuesta, ¿quién sale ganando? Sale ganando Bernie Sanders. ¿Quién es Bernie Sanders? Bernie Sanders es un senador en Estados Unidos que es el único en todo el Senado que se autodenomina socialista. Decir eso en Estados Unidos es como casi declararte como terrorista. Casi. Porque esa palabra es absolutamente rechazada. Pero él es un hombre íntegro. Es un hombre de principios. Es un hombre que ha estado en estas acciones de campaña donde las multitudes más grandes han asistido. Eso demuestra, por ese lado, que hay un rechazo. Un rechazo. A la reacción sería eso. Exacto. Entonces, con Trump y con Bernie Sanders están estos rechazos en contra del sistema política actual. O sea que tú crees que se va a polarizar en estos dos extremos. Sí. Se está polarizando. Muy excitantes. Sí. Exactamente. Y Bernie Sanders es el único que está respondiendo a este movimiento Black Lives Matter. O sea que las vidas afrodescendientes tienen sentido, ¿verdad? Por toda la violencia que ellos han pasado frente a los ataques de la policía, por ejemplo. Bernie Sanders está hablando de la influencia de empresas en la política y él es el único, ¿verdad? Que propone políticas que de veras van a responder a la necesidad de educación, vivienda, empleo. Bueno, Hillary Clinton es la misma huevada, digamos. Y Trump ni hablar. Andrés, en el cierre de esta charla te pregunto por una canción que por algún motivo en particular a lo largo de tu extensa vida haya sido importante, conmovedora, significativa, te traiga un recuerdo fuerte de cualquier tenor y la quieras compartir con nosotros. Mira, qué interesante que me preguntas. Bueno, hay muchas canciones, pero la verdad que cuando mencioné sobre mi primo hermano Marcos, ¿verdad? Hay una canción escrita por una mujer en Estados Unidos, se llama Holly Near. La canción se llama It Could Have Been Me, But Instead It Was You. O sea, podría haber sido yo, pero si no, fuiste tú. Entonces, se habla de, por ejemplo, Víctor Jara, ¿verdad? Que asesinaron bajo la dictadura en Chile con Pinochet. Se habla de los estudiantes que asesinaron en Kent State, en Ohio, en los años 60, que estaban protestando en la guerra de Vietnam. Entonces, yo pienso en esta canción, It Could Have Been Me, But Instead It Was You, y pienso en mí, en mi primo hermano. Porque de veras podría haber sido yo el que cayó, pero fue él. Entonces, la canción dice, entonces yo voy a duplicar mis esfuerzos. Yo voy a hacer el doble, porque lo hago en nombre de mí, pero también en nombre tuyo. It could have been me, but instead it was you. So I'll keep doing the work you were doing, as if I were two. I'll be a student of life, a singer of songs, a farmer of food, and a writer of rock. It could have been me, but instead it was you. And it may be me, dear sisters and brothers, before we are through. But if you can work for freedom, 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 freedom. If you can work for freedom, I can too. Students in Ohio, 200 yards away, shot down by a nameless fire, one early day in May. Some people cried out angry, you should have shot more of them down. But you can't bury youth, my friend. Youth grows the whole world around. It could have been me, but instead it was you. So I'll keep doing the work you were doing, as if I were two. I'll be a student of life, a singer of songs, a farmer of food, and a writer of rock. It could have been me, but instead it was you. And it may be me, dear sisters and brothers, before we are through. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista del periodista Andrés Tomás Conteris, fundador del noticiero independiente producido adriamente desde Nueva York, Democracy Now! I can too. I can too. Hemos compartido en la mañana de hoy el punto de vista del periodista Andrés Trabajo. Más montado en la mañana de hoy el punto de vista del periodista Andrés Trabajo.